Deseo muchas cosas más Yo la más sufrí No, 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 no Yo la más tuve Tenerán un fin Hasta aquí Y la vida con dolor No, 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 no Fui feliz Acercó muy poco amor Y muy tarde conmigo Que no tendría más Porque ahora pienso en ti Más que hay mucho más 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 Porque ahora pienso en ti Más que hay mucho más Más que hay mucho más